Uy, ¿qué es? No se pudo. Oh, no, 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 no. Muy bien. Esperá, ¿sabés qué son esos días que te sale bien, que no gastás? ¿Viste en lo que te parece que tenés que gastar? Después no gastás, te quedás con la plata y algo bueno viene. Seguramente. Sí, espera, no me digas nada. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. No, es mi sueño, es mi sueño, vos me trajiste mi sueño. Te traje tu sueño. Vos me trajiste mi sueño. Te traje un negocio ideal. No, negocio, garrapiñada, sí, papá. Sí, papá, no, pero yo no, a ver. Mirá, 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 mirá. ¡Oh, no! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! El tío fenómeno, el tío genio. Si yo tengo esto, olvidate. Muy bueno, muy bueno. ¿Sabés qué lindo? Hacés la fiesta y sos el ídolo de los chicos. Me gusta, me encanta. ¿Te podés sentar? Te podés sentar. Es muy bueno. No, te digo de verdad, si vos compras esta máquina vas a ser muy feliz. Vas a ser feliz como soy yo. ¿En serio? Sí. Pero como que querés terminar con esa vida. En realidad sí, quiero un cambio. Ah, bueno, quiero un cambio. Tengo dos propuestas para hacerte. Pero está bien, la vida es así. Tengo dos propuestas para hacerte. Vos largás y yo retomo esta vida. Igual, pará, yo no me voy al puerto de frutos con esto. O sea, yo lo voy a usar para... Personal. ¿Por qué no trabajo en el puerto de frutos? ¿Eh? No trabajo en el puerto de frutos. No, pero yo no voy a laburar vendiendo pochoclos. Yo no vendo pochoclos. ¿Y si tenés pochoclera? Yo brindo servicios. Hago eventos, hago cumpleaños, hago cumpleaños de 15. No, el flaco vino a hacer una publicidad. ¿Sabés que no me vende nada? No, sacalo. No, 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 no. No, pero vés. Yo te vengo a vender mi negocio. ¿Qué? Tu negocio. Mi negocio. Pero si tu negocio sos vos. Dices, sí, hago eventos, hago cosas. ¿O es esto? Es esto, más máquinas, más gente trabajando. Ah, un fondo de comercio me vende. ¿Todo? No, yo quiero... Tengo dos propuestas para hacerte. A ver. Una de las ideas sería cambiar esta unidad, para mí. Y la otra sería vender mi negocio y cambiar de vida. ¿Todo el negocio? Sí, quiero vender mi negocio. ¿Y yo se lo puedo vender a alguien? No sé, sí, vendése. Pero yo no me voy a convertir en pochoclero. Yo sí trabajo acá. Yo te digo, de verdad, si te pones un traje de larguirucho, salís a la calle. No, no, yo me quedo con este laburo. No, no, a mí me gusta esto que hago. Yo no quiero vender pochoclo. A mí me gusta acá. Pero esperá. La verdad que te puede ir bien, ¿eh? Pero vos vendes... Yo no quiero... No, 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 no. El fondo de comercio, eso no. No te sirve. No. O sea, yo te compro esta máquina. Esta máquina. Pero esta máquina yo no la voy a usar para trabajar. O sea, que ponerle un precio... Vos te querés desprender un poco de todas tus cosas porque querés cambiar de vida. Sos el típico que tiene la idea de irse a surfear a Hawái y después no le va bien. Guarda, flaco, ¿eh? Que es la típica esa. Todos se creen que hay una vida mejor en otro lado. Yo te digo, conozco mucho huevón que dice, ah, olvídate, me voy no sé dónde. Y después está volviendo a su fuente, a su origen. A cercochoclo. Guarda que no se la pasa mal, hay que pensar también. Se te está quemando, ¿no? No, estamos haciendo pochoclos para todos acá. Vas a probar los pochoclos más ricos. ¿Cuánto está la máquina? La máquina nueva está a 16.000 pesos. No, 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 no. Decime un buen precio y yo veo si te... Esperá, no me digas nada, yo te ofrezco. Yo te ofrezco y entiendo de qué estamos hablando. Entiendo de qué estamos hablando. La máquina pochoclera, 4.700 pesos. No, imposible, imposible. ¿Imposible qué? ¿Qué te gustó? Mirá cómo te pusiste... No. ¿Sabés qué le gustó? Venía que era piñón fijo y ya sintió el precio y le agarró que dijo, estamos para hacer negocio. Mirá, 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 se bajó. 4.700. Vamos a hacer pochoclos. 4.700 a la una. Dejáme, ni que lo haga, lo hago yo el pochoclo. No, ni idea. Vos 4.700 pesos gané los últimos dos fines de semana. 13.000 pesos. 12.900. Vos decís que se venden nada más que nuevas. ¿Conseguiste una usada? ¿Cómo? ¿Conseguiste una usada? No, es nueva. Ah, es nueva. 6.000 pesos. O sea, ¿vos confías en mí? ¿Confías en mí o no? ¿Por qué tendría que confiar en vos? Porque... Porque sos de la tele. ¿Eh? Porque sos de la tele. No, no, no. Eso por ahí te genera... Por la camisa que tenés. ¿Cómo? Por la camisa que tenés puesta acá. ¿Qué tiene mi camisa? No sé, qué sé yo. Uh, me da serio por eso. ¿Confías? Sí, confío. Para mí, para mí, 6.000 te conviene. El carro y la pochoclera de arriba, con las bombitas. 6.000 más el flete, capaz. ¿El flete qué? El flete, que vine hasta acá, imaginate. ¿Cuánto es el flete? Y un poquito más. A ver, busca otra, busca otra. Andá y busca otra. ¿Sabés que algo me está pasando? ¿Sabés que no vengo bien? Esperá. ¿Te gusta la pochoclera? Muy linda. ¿Vos cambiaste tu actitud después del corte? No, ¿por qué? Como que estabas mucho más clavado en tu precio antes del corte. No, pero en realidad, qué sé yo, te veo con la notebook de acá para allá. Quiero cerrar el negocio, imaginate. ¿Qué pasó? Cerremos el negocio, güey, dale. ¿Cómo? Haceme una oferta, dale. 6.000. ¿6.000? Sí, 6.000. 6.000 más el flete, mínimo. No, 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 el flete no. No, no, el flete no. No, 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 no. Bueno, dale, dale, 6.000 pesos. Uy, ya. ¿Te gusta? ¿Qué pasó? Me equivoqué porque yo fui a ver en el corte. Con el carro, ¿eh? Sí, estoy todo bien. Te dejo el carro. Te dejo acá. Tráeme, a ver, no. Tráeme, sí, el otro precio. Tráeme. No, porque fui y miré más en otras computadoras. Me vinieron, no, porque hay data de todos lados. Tráeme esa. Esa, está bien. Sí, sí, sí. Tráeme. Tráeme. Pucha. Uh. ¿6.000? 6.000. Cambiaste muchísimo. No, qué sé ya. Te veo con la nodu, digo, bueno, dale, vamos, vamos. Vos la viste. Espera a mi señora en casa. Cambió hasta la personalidad. Primero era el pochoclero, era más bueno que Panam, y ahora está, ahora... Me esperan en casa. Por eso, dale, vamos. Tiremos los palitos acá, dale. Con los palitos, no, me apuro mal. 6.000. A ver, hay algo que tenés razón. Se vende nada más que... Se vende nada más que nueva. Ok. ¿Y cuánto está nueva? Y 11.000 pesos. Y si te digo que está más barata, ¿cuánto decís que se puede conseguir? No, no, no es la misma. No es la misma. Si está más barata, no es la misma. No es la misma, pero está nueva, nueva, nueva. No, pero es China. Esto es fabricación nacional. ¿Esta es eléctrica? Eléctrica. ¿Qué marca? Bellman. 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 ¿Como la novia de Pablo Picapiedra, Bellman? Bellman. Tiene 40 años fabricando pochocleras acá en Argentina. ¿Es grosa? Es grosa. ¿Y la Rostar es buena? No, no sé. No la conozco. Porque de precio viene mejor. ¿Tirás? ¿6.000 pesos, sí? Tiro. ¿Sí? ¿Y dejás la pochoclera? Te la dejo. ¿Y el fin de semana? Tengo tres fines de semana libre. ¿De qué? Libre para usar tu pochoclera. Ah, claro. ¿También corre? Sí, yo le dije. ¿Está bien? Sí, sí, sí. ¿Te lo dijiste? O sea, tres fines de semana la podés usar. Tres fines de semana. No te podés pasar de la raya. Tengo acá el precio de la pochoclera nueva. ¿Tenés un cagazo, Oido? ¡No! Perdóname. ¿Qué pasó? ¿Cuánto dice ahí? ¿Eh? ¿Cuánto dice? ¿Ah, qué? Dice B. No, no, no. ¿Tiro? Sí. Tiro. A la una. A las dos. Es linda la pochoclera. La verdad que está bárbara. Perdón. Y la que estoy mirando, posta. Le digo a toda la gente, la que estoy mirando no tiene bombillas. No tiene bombitas. No tiene bombitas. No tiene esto, que es lo más lindo para mí de la pochoclera. Sí, es llamativo. Las bombitas. Sí. Es nueva la que estoy viendo, pero no tiene bombitas. Ahí está. Esta está muy usada. ¿Cuántos años tiene esta? Tiene tres años de uso. Ah, ¿tienes tres años? Opa. Claro, pero tienen... No, no, no es tanto tiempo, pero tienen un uso muy fuerte, porque te apuran con los pochoclos. Vos te desesperé, la golpeás toda, la pochoclera. A la una. A las dos. No te podés pasar de la raya. Y a las tres. A ver. Vamos. ¡Gracias, Dios! ¡Ay, papá! Azafaste. Papá, el aplauso grande. No, azafaste, me dice. El aplauso grande para Carlos, señores. Se lleva la pochoclera. Se lleva la pochoclera, que está buenísima. El aplauso grande para él. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El aplauso para él, señores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!